Konnichiwa! Hola amigos! Soy Mario. Pues hoy os presento un plato muy especial para japoneses. Se llama sukiyaki. Sukiyaki, ¿vale? Yo creo que sukiyaki es mi plato favorito en la comida japonesa. Pues sukiyaki para mi es un plato especial para comer en casa con toda la familia cuando hay algo de celebración o algo como felicitar algo. Porque es una comida que a todo el mundo le gusta y comemos todos juntos en una olla más grande así como paella en España, ¿no? Y comemos todos juntos tocando esta olla y comer. Y como a todo el mundo le gusta comemos cuando hay algo de celebración. Por ejemplo, si hay cumpleaños de alguien o el niño que ha probado algo o tenía buen punto, ¿no? En colegio o algo así, ¿vale? Y en sukiyaki hay dos estilos. Hay estilo Tokyo y hay estilo Kyoto, ¿vale? La diferencia es cómo cocerlo, cómo cocinarlo. Pues primero estilo Tokyo es como el guiso que hacemos aquí en Shua Shua. Que poner todos juntos de verdura y carne y salsas y cocinar todos juntos en la olla. Y cocinar como el guiso. Este es estilo Tokyo. Y luego estilo Kyoto sería primero saltear la carne y poner salsa de soja y azúcar y comer solo la carne. Y luego saltear verdura y poner salsa de soja y azúcar y comerlo. Así que separar carne y verdura y saltear. No es cocinar como el guiso, pero saltear. Esa es la diferencia. Normalmente si vas a un restaurante en Japón suele ser estilo Kyoto de saltear. Que poner la carne de wagyu que está muy rico. Y luego con verdura japonesa y comer. Pero normalmente si hacemos en casa es más estilo Tokyo porque es más fácil de hacer. Y ahora voy a explicar sobre ingredientes. Pues aquí tenemos olla de verduras. Esa es colchina. Tofu fresco. Estos tenemos setas de shimeji. Enoki. En Japón tenemos muchas variedades de setas que pueden poner más cosas. Por ejemplo shiitake, hay maitake, hay muchos tipos de setas. Y abajo de este tiene caldo. Aquí usamos salsa de soja, sake, mirin que es como sake dulce y azúcar. Y mezclando, ¿vale? Y luego carne. Esa es de carne español. Y para hacer sukiyaki la carne tiene que ser muy fina. Entonces esta carne cortamos nosotros muy fina. Y comerlo, ¿vale? Prepararlo. Y huevo crudo. Que es esa manera tradicional para comer sukiyaki. Que luego explico como comer con este huevo crudo. Y fideu udon para terminar, ¿vale? Pues ahora os enseño como comer sukiyaki, ¿vale? Primero huevo crudo. Echar en un plato. Este huevo crudo es como salsa, ¿vale? Aquí hay huevo que batir. Batir bastante como hace tortillas. Y luego la carne, así es bastante fina, ¿vale? Es muy fina, así. Y ponemos en la olla. Y dentro de un rato, este van a cocinar muy rápido, ¿vale? Porque es muy fina. Y mira, ahora empieza a cocinar. Cuando cambia color de carne se puede comer, ¿vale? Y las verduras ya se pueden comer. Les voy a coger. Algo de verduras. Un poquito de tofu. Un poquito de setas. Un pan un poquito más. Y este caldo está muy bueno, ¿vale? Así que mejor coger un poquito. Y echar dentro de la salsa. Te la quemas. Te la quemas. Te la quemas. Huevo crudo es para suavezar el sabor, ¿vale? Es sukiyaki es bastante fuerte con salsa de soja. Entonces, vamos a comer esto así. Y por supuesto, hay que comer con un sake, ¿no? Es kanpai. He puesto un sake bastante intenso. Intenso con alta acidez y umami. Porque sukiyaki también es bastante sabroso. Entonces, para equilibrar bien el sabor, pues uno bastante intenso. Le voy a poner otra carne. Y esta carne como ya está hecha, ¿no? Así es de color. Pues este tipo de sukiyaki, como un guiso, cuanto más cocido, más sabroso. Y a mí me gusta más. ¿Vale? Y cuando ya has comido casi todo en la olla, con caldo de carne y verdura, terminamos con fideos udon, ¿vale? Udon es al final. Al final, ¿vale? Y cocinar un poquito con este caldo. Y comerlo, ¿vale? Pues así es como se come sukiyaki. Si os gusta nuestro video, déjanos un like y comentario. Muchas gracias. Bye, bye.